Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el capítulo 15. Pero antes de empezar a poner esto en contexto, quiero mencionar algunas cosas que nos van a servir, creo yo, para entender el tema de esta noche. Y quiero decirles lo siguiente, en principio, tenemos que entender el contexto en el que el Señor va a decir algo, una parábola que para muchos de nosotros nos es muy familiar, la parábola del Hijo Pródigo. Pero quisiera poner en contexto esto, el capítulo 15 comienza diciendo que Jesús se acercaba a todos los publicanos y a los pecadores, esta es la idea fundamental, Jesús se está acercando a todos que son publicanos y pecadores, y no faltaba por allí los fariseos, no faltaban los escribas, no faltaban aquellas personas que siempre estaban criticando el ministerio de Cristo. Y entonces dijeron ellos, este a los pecadores recibe y con ellos, con ellos come. Ellos estaban indignados porque Jesús estaba rompiendo algo que la sociedad de aquel entonces no hacía, juntarse con aquellos que eran la paria de la sociedad. Y ahora Jesús nos va a contar tres parábolas. Pero de las tres vamos a detenernos solamente una. Y solo quiero mencionar lo siguiente. Jesús empieza diciendo, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Vamos a recordar rápidamente, tenía un pastor sin ovejas, una se pierde, lleva las 99, las guarda, las deja bien cuidadas y regresa, sale a buscar a la oveja. ¿Están conmigo? Sale a buscar. La segunda parábola es de una mujer que tenía 10 dragmas, pero que de las 10 se le perdió una y ella va a salir a buscar esta dragma. Sale a buscar. Pero la tercera parábola, que es la que vamos a escuchar en esta noche, es la parábola del hijo pródigo. Y es la única en la que nosotros no vemos que alguien salga a buscar activamente. En las dos anteriores, ustedes van a ver que la persona que tiene la necesidad, que se le ha perdido algo, va a salir a buscar ya sea a la oveja perdida y a la dragma perdida. Y en ambas ocasiones, las dos historias dicen que terminan ¿cómo? Con una fiesta, gozosos, ¿verdad? Con alegría, porque aquello que había sido perdido, fue ¿qué cosa? Encontrado. Pero ahora, en ese contexto, viendo esto, vamos a estudiar un poquito la parábola del hijo pródigo. Porque termina diciendo en el versículo 9, Quiero que tengamos esto en mente, porque queremos hablar en esta semana, y vamos a empezar esta noche, hablando acerca del hogar, de la familia. Y aunque la parábola la conocemos como la parábola de quién? Del hijo pródigo. En realidad está mal llamada, porque el actor de todo, el actor principal de todo, no es el hijo. Si no va a ser el padre. Así que deberíamos llamarla de otra manera, porque el actor principal acá no es el hijo, si no lo digo una vez más, es él. Es el padre. Así que tenemos que entender esto nosotros, porque muchos padres vienen, y nosotros trabajamos con muchos padres en la escuela, y cuando tienen problemas, ¿verdad? Cuando tienen problemas, vienen pastor, ya no sé más qué hacer. Ya no sé más, y llamamos al pastor, y llamamos al psicólogo, al terapeuta, porque ya no sabemos cómo más lidiar con nuestros hijos. El pastor hace un momento mencionó que la raíz de los problemas de nuestra sociedad está pasando porque en el hogar, o el hogar está siendo atacado, ¿verdad? Este núcleo fundamental de la sociedad está siendo atacado. Y tenemos que salvar el hogar. Tenemos que hacer todo lo posible para que este lugar sea un lugar donde los hogares aprendan herramientas que les sirvan a ellos a poner en práctica en vuestros hogares. Porque el enemigo sabe que es allí donde va a empezar a destruir. Dicho esto, y antes de empezar, quiero mencionarles rápidamente algo que tengo en mente. A veces nosotros, los terapeutas, los pastores, los psicólogos, queremos ayudar a todos. Pero también es posible que en nuestro deseo de ayudar, hay pacientes, hay personas, hay hermanos a quienes no les podemos ayudar. Y uno puede hacer todo lo posible. Uno puede de repente haber hecho todo lo posible humanamente hablando. Pero estas personas pueden seguir así como están. Y quiero llevarles a pensar en lo siguiente. Porque padres, ustedes harán todo lo posible para que vuestros hijos lleguen al cielo. Pero quiero mencionarles algo. Cristo cuando estuvo acá en esta tierra, Él no tuvo una familia, vamos a decir, no tuvo una familia, no tuvo hijos, no se casó, pero tuvo una familia espiritual, ¿verdad? Jesús buscó a sus discípulos. Y Él hizo todo lo posible para que sus discípulos entendieran su mensaje. Si ustedes fueran al capítulo 13 del libro de Juan, ustedes van a leer allí, dice que Jesús los amó y los amó hasta el final. Y porque los amó hasta el final, Él va a hacer un acto maravilloso de lavar los pies a sus discípulos. Pero aun cuando las manos de Cristo tenían poder, aun cuando la ropa de Cristo tenía poder, si tú no abres tu corazón, no hay absolutamente nada que pueda hacer Cristo. Y no porque no tenga el poder, sino porque depende de cada uno de nosotros, ¿Aceptarlo o rechazarlo? Si Cristo siendo el gran Maestro, si Cristo siendo nuestro ejemplo de vida, hizo todo lo posible y uno de sus discípulos, uno de ellos, rechazó por completo y terminó suicidándose. Quisiera que entiendan, mis hermanos, que la salvación finalmente es personal. Que podemos hacer todo lo posible para que nuestro hogar y nuestros hijos lleguen al cielo. Pero no se olviden que eso no depende de ustedes, ni siquiera de Dios mismo, sino depende de la persona que quiere aceptar ser distinta. Judas decidió erradamente. Tenemos a los otros dos discípulos. Y si ustedes leen ese pasaje, es un pasaje hermoso. Porque tenemos a uno de los hijos, que ese hijo es el que te cuestiona, es el que te dice, no lo entiendo y tengo que entender. Es este hijo que te va a cuestionar absolutamente todo que tú le dices. Si tú le dices, no sales esta noche, él te va a decir, ¿pero por qué? Jesús le dijo, te tengo que lavar los pies y le va a decir, pero no, porque no entiendo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos así? Que cuestionan absolutamente todo porque lo quieren entender todo. Y es que somos como Pedro. Pero finalmente el Señor le va a decir, mira Pedro, lo que yo hago ahora no lo entenderás ahora. ¿Lo entenderás cuándo? Después. Y hay lecciones, mis hermanos, que les queremos enseñar a nuestros hijos. Que las entiendan ahora, hoy día. Sin embargo, por más que nos esforzamos, por más que lloramos, por más que traemos al pastor, al psicólogo, al maestro, nuestros hijos siguen empecinados en sus ideas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces como padres? Ahora, es allí donde quiero que ingresemos a esta historia. La historia comienza diciendo que un hombre tenía dos hijos. Vamos a ver en el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Yo no sé cuántos de ustedes, a la edad de la juventud, se hayan acercado a vuestros padres, a vuestras madres a pedir su herencia. Porque pensemos un poco. La herencia es algo que se deja. Es algo póstumo. ¿Verdad? Eso no es algo que uno va, eso no es un derecho mío de pedirle al padre. Eso es, si es que el padre así lo desea, es un deseo. Por eso ellos dejan un testamento, ¿verdad? Porque allí está el deseo del padre. Es si el padre quiere dártelo bien y si no, no. Pero que un hijo venga a pedirte, dame lo que me corresponde. Lo que básicamente te está diciendo es, quisiera que te mueras. Quisiera que tú te mueras. ¿Cuántos de nosotros, ya lo quiero invitarles a ustedes a regresar un poco en el tiempo, cuando teníamos esa edad, no queríamos salir de nuestra casa, no contábamos los minutos, las horas, cuando tenga 18, cuando tenga 21, contábamos los minutos para irnos. Trabajo con adolescentes y muchos de ellos ya están contando los días para la graduación. ¿Por qué? Porque saben que de allí se irán a la universidad. Y quieren irse lo más lejos posible de sus casas. Porque están cansados de las reglas de los padres. Porque están cansados de las imposiciones. Y también quieren irse de la iglesia. Así que muchos de nosotros nos encontramos como este joven. Y vamos a desearle quizás la muerte a nuestro padre. Algunas veces se nos ha pasado la muerte. Ya no puedo vivir con él. Ya no, ya no, ya no, es que estoy cansado. Y queremos salir. Pero hay algo importante de este padre. Algo interesante de este padre que lo hace distinto. Y quisiera compartir con ustedes. Este padre no le dice, mira hijo, Si tú quieres hacer eso, acá hay reglas en mi casa. Y mientras tú vivas acá en mi casa se hace lo que yo digo. ¿Verdad? ¿Cuántos nos han dicho eso? ¿A cuántos les han dicho eso a sus padres? A todos, creo, ¿verdad? ¿Tú quieres hacer algo? Muy bien. Mientras tú vivas acá, tú vas a hacer lo que yo diga. Porque ese es el último recurso que nosotros usamos. Cuando un padre dice eso es porque ya no sabe más que decir. Porque ya has agotado todas las instancias. Y lo último que te queda es eso. Es básicamente manipular a tu hijo psicológicamente. Porque sabes y piensas y esperas que tu hijo diga. Si yo me voy, ¿quién me va a pagar la comida? ¿Quién me va a dar mi celular? ¿Quién me va a dar todas las cosas que tengo acá en la casa? ¿Verdad? Y entonces el hijo se queda allí porque te ama. No. ¿Por qué se queda? Porque dice, no, yo no voy a perder todo esto. Y no se queda necesariamente porque ha entendido la lección. Se queda allí porque no tiene otra. Y te hace la vida imposible hasta cuando él o ella puedan irse. ¿De dónde? Del hogar. Este hijo ha llegado a esas circunstancias. Este hijo quiere vivir la vida. Por más que le decimos a nuestros hijos, no, ese no es el camino. Viene y le dice, dame lo que me corresponde. Y dice la Biblia, versículo 13, que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y acá quiere entender un poco a este padre. ¿Quién de ustedes, padres y madres, le darían a su hijo todo lo que les corresponde a sabiendas de que él se va a ir a malgastarlo todo y ustedes van a estar tranquilos? ¿Quién de ustedes haría eso? Yo creo que ninguno de nosotros, verdad, con nuestro sano juicio, le daríamos a nuestros hijos una cantidad de dinero sabiendo de que ellos van a salir a malgastarlo. Es más, que si lo hiciéramos y lo contásemos, lo más seguro es que la gente diría que estás loco o estás loca, ¿cómo puedes hacer eso? Pero este padre, sin embargo, le da a su hijo y permite que él se vaya a sabiendas de que lo va a malgastar. Y dicho y hecho, la Biblia dice que este hombre se fue lo más lejos que pudo. Se fue lejos a una provincia apartada, lo más distante de su familia, lo más distante de su padre, porque no quería saber absolutamente nada de él. Y estando allí, cuando lo hubo malgastado todo, vido una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y este muchacho empezó ahora a entender algunas lecciones que no se aprenden y no se pueden aprender hasta que nosotros pasamos por esas mismas circunstancias. Y es que hay cosas que nosotros tenemos que entenderlas en carne propia. Cuando éramos jóvenes, mirábamos a los adultos y decíamos, no, ustedes están anticuados, ustedes no entienden. Y nosotros los miramos ahora y decimos, es que hemos estado allí. Cuando tú tengas mi edad, vas a entender. ¿Cuántos han dicho eso? Cuando tú tengas mi edad, tú vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Tu padre y tu madre te dicen algo, no porque están locos, sino porque queremos lo mejor. Pero por más que nos lo digan de una manera u otra, en español, en inglés o en chino, ¿les entra o no les entra a nuestros hijos? No les entra. Porque hay lecciones que únicamente se van a aprender en la vida. Hay lecciones que únicamente se aprenden con dolor, con lágrima y con sufrimiento. Y este muchacho llegando a malgastar todo, dice que cuando llegó a lo más bajo, versículo 15, se fue y arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y quiero decirles que apacentar cerdos para un judío era la peor ofensa que podía existir. Más bajo que eso, la muerte. No hay más cosa que te podía ofender a un judío que estar trabajando juntamente con aquello que es impuro, con aquello que es inmundo, con aquello que el judío relacionaba como pecado. Y estar allí, y no solamente estar allí, sino que dice la Biblia que este joven miraba con ansias lo que comía el animal. Y es que, mis hermanos, hay lecciones que solamente se pueden entender en esas circunstancias. Y quiero que vayamos a lo siguiente, versículo 17. Vamos a leerlos todos juntos, por favor. La primera parte. Y la Biblia dice, y volviendo en sí. Hay que entender esto. Y volviendo en sí. Quiere decir que hasta ese momento, ¿cómo estaba el hijo? Sin entender. Sin comprender. Pudiesen haber venido muchas personas a haberle explicado y él no hubiese entendido la lección que el padre le había querido dar. Hasta que llegó a ese punto y entró en qué? Volviendo en sí. Cuando uno es maestro y está trabajando con alumnos, uno le puede enseñar una materia, una cosa, le puede repetir una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y no le entra. Hasta que algún momento, algún día, como que hay un foquito que se prende y dice, ¡ah, ahora lo entiendo! Por fin entendí. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que nos lo han dicho de una manera u otra. Y aunque nos lo decían de una manera u otra, no lo entendíamos. Hasta que pasó un tiempo y dijimos, ¡ahora entiendo! Levante la mano si ustedes han dicho eso. A ver, ¿cuánto les ha pasado eso? Que después de un tiempo recién dijeron, ¡ajá! Ahora comprendo la lección. Y este joven, llegando a esa circunstancia tan difícil, tan complicada, dijo, ¡ahora entiendo! ¿Pero qué es lo que entendió? ¿Qué comprendió ese hijo? Que no había podido comprender días atrás, semanas atrás, meses atrás, o años atrás. Miren lo que dice. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan. Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué nos dice esto de ese padre? ¿Qué nos dice esto de ese padre? Es un padre amoroso, es un padre justo, es un padre dadivoso. Que no solamente vela por los suyos, sino también por quiénes. Por sus sirvientes. Tanto así que él dice, mi padre trata también a sus sirvientes. Quiere decir que este padre, si su padre trataba también a los sirvientes, con mucha mayor razón, él trataba muchísimo mejor a quién. A sus hijos. Ahora quiero mencionarles lo siguiente. Un psicólogo inglés hizo el estudio acerca de los padres y madres. Y él acuñó una frase que ahora es muy importante. La frase es en inglés, the good enough mother. Y si lo traducimos al español, y vamos a cambiar no solamente madre, porque puede ser madre o padre. El padre que es bueno, no perfecto, pero bueno. Porque a veces nosotros queremos ser perfectos. Y queremos que nuestros hijos sean como, perfectos. Pero no se trata de alcanzar la perfección. Este psicólogo estudió que aquellos que son buenos, padres y madres, no están tratando de ser perfectos. Los que cuando nace su hijo o hija, están allí para darle el cariño y el amor. Cuando lloran, ¿qué hacen? Los estudios demuestran que cuando lloran, estos padres no están así, que empiezan y bien escuchan el llanto del niño, ¿qué hacen? Se levantan, corren y rápido atender. No. Estos padres se toman su tiempo. Un momento. Está llorando. Muy bien. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Se levantan, van, tranquilos, sin desesperarse y les dan el cariño y la atención que merecen. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a atender las necesidades de nuestros hijos, tan solo ellos lo pidan, se van a malacostumbrar de tal manera que cuando van creciendo van a pensar que nosotros somos sirvientes ¿de quién? De ellos. Y hemos visto y yo he visto muchos padres que están esclavos de sus hijos. Que quien manda en la casa no es el padre ni la madre. Son los hijos. Pero los buenos padres le dan cariño pero al mismo tiempo le dejan que llore un poquito porque la vida mis hermanos no te da todo lo que tú quieres cuando tú lloras. A veces nos cuesta un poquito alcanzar algunas cosas en nuestra vida. Hay un poquito de sacrificio y estos buenos padres van enseñándoles desde el momento que ellos han nacido justamente esta lección importante. No porque no los quieran sino porque los quieren y saben que en este mundo no van a recibir todo eso. Cuando van creciendo estos niños van alcanzando un poco de confianza. A veces los padres queremos sobreproteger a nuestros niños y entonces cuidamos y no les permitimos que experimenten. Y los buenos padres permiten un poquito y le dicen ve corre anda ustedes van a ver a niños que ven a un extraño que hacen se aferran del padre como si hubiesen visto a quien a un monstruo no quieren acercarse porque les da miedo los buenos padres llevan empujan saben que tienen que dejar ir a su hijo poco a poco y cuando ellos van descubriendo saben algo importante de sus padres que sus padres estarán allí no importa las circunstancias y vamos a ver esto cuando ellos empiezan a caminar cuando empiezan a caminar las primeras veces ustedes que han visto a vuestros hijos como son va a dar el primer paso el segundo paso y que es lo que hacen a donde miran a donde miran a donde atrás y porque miran atrás para saber si el padre y la madre está allí y cuando miran atrás porque ahora les da el miedo miran atrás y tienen la seguridad del padre o la madre diciéndole ve yo estoy acá vuelven a mirar y empiezan a caminar pero cuando tienen la inseguridad de saber de su padre no está allí cuando se han alejado mucho que pasa miran atrás y si padre y la madre no están allí porque durante todo su crianza de pronto no les han dado el cariño hay padres que lloran y se pueden olvidar de sus hijos hay padres que los vamos a decir los dejan por completo son negligentes con ellos y entonces estos niños crecen con ambivalencia porque no saben si realmente son amados o son rechazados pero cuando el niño crece con ese amor sabe que el padre siempre va a estar allí este joven había tenido no un padre perfecto pero si un buen padre un padre que nunca le dijo que no pero que siempre estuvo con él para que él entienda que puede siempre regresar a casa cuando el niño camina y da dos tres pasos y mira atrás regresa corriendo a abrazarte si o no porque sabe que allí está su seguridad porque sabe que él puede explorar y siempre puede regresar a este lugar de seguridad este es el buen padre que tenemos un padre que permite que el hijo vaya a aprender las lecciones solo no es un mal padre es un padre de amor y como sabemos que este padre era un buen padre por lo que dijo justamente el hijo ajá ahora comprendo que mi padre no era un padre malo era un padre bueno un padre de amor y entonces él dice me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros él sabía que si él iba arrepentido el padre lo iba a aceptar no lo iba a rechazar porque a veces algunos de nosotros decimos a nuestros hijos si sales de esa puerta te olvidas que tienes un padre o una madre cuantos han escuchado eso si sales de acá en contra de mi voluntad te olvidas de que tienes un padre y una madre yo no veo en este padre diciéndole eso a su hijo por el contrario seguramente le dijo hijo con el dolor de mi corazón te dejo ir pero cuando quieras regresar las puertas de mi casa están abiertas para ti ese muchacho no entiende esa lección pero cuando entró en sí mismo dijo ahora entiendo iré a la casa de mi padre y le diré padre me arrepiento porque he pecado contra el cielo y contra ti y dice la biblia que cuando él está en camino caminando versículo 20 se fue se levantó y fue y que dice la biblia vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre el buen padre y mis hermanos les digo a ustedes padres y madres que estamos preocupados por nuestros hijos el buen padre tiene la seguridad de saber de que ha hecho todo lo posible en su niñez la biblia nos dice instruye al niño donde ok instruye a quien perdón al niño adolescente joven adulto a quien al niño no dice instruye al adolescente al adulto mayor al adulto joven no instruye al niño porque aún cuando fuere viejo no se apartará de ella este padre ya sabía muy bien tenía su confianza en Dios bien cimentada había hecho todo lo posible de niño había hecho todo lo posible cuando este era un niño para que él conociera el camino él no estaba preocupado porque él sabía que algún día su hijo iba a regresar y por eso es que salía a esperarlo por el camino y cuando lo vio a lo lejos cuando lo vio que venía por ese camino fue movido a misericordia y le dijo y corrió y se echó sobre su cuello y le besó se acuerdan que habíamos visto al comienzo este hombre que perdió su oveja salió a buscarla se acuerdan que habíamos visto a esta mujer que perdió la dragma y salió a buscarla este padre está allí esperando y cuando ve que él regresa sale a su encuentro si sale a buscarlo pero permitió que este hijo aprendiese una lección importante con esto quiero decirles mis hermanos hay lecciones que solamente Dios nos va a enseñar hay lecciones que solamente entenderemos en la vida que por más que nos los digan nuestros padres abuelos tíos maestros pastores etcétera no entenderemos hasta cuando estemos allí en lo más bajo y digamos ajá pero mi pregunta es que dirán vuestros hijos cuando digan ajá ahora entiendo que dirán de ustedes dirán que ustedes son un padre bueno una madre buena que están esperándolo esperándolos en las casas con los brazos abiertos o dirán no voy a mi casa porque ese mi padre no me ama porque es un padre malo renegón una persona terca tertaruda que es lo que ven en nosotros nuestros hijos que queremos enseñarles que clase de padres somos a quien estamos imitando este hijo se levantó y regresó a su hogar porque sabía que este era un padre misericordioso amoroso y que no le iba a decir y te lo dije o no te lo dije porque yo no le veo a este padre diciendo eso cuando lo vio lo besó corrió allí lloró con él y le dijo el niño el joven padre pecado contra el cielo y contra ti ya no soy más digno de ser llamado tu hijo pero el padre le dijo a él a uno de sus siervos sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y hagamos una fiesta porque este mi hijo era muerto y ha revivido en ningún momento le dijo y aprendiste la lección te lo dije porque a veces nosotros hacemos eso nadie quiere escuchar eso nadie quiere escuchar que nos digan y te lo dije o no estaba yo en razón o no porque cuando hacemos eso mis hermanos estamos borrando la lección aprendida ellos no quieren escuchar eso nadie quiere escuchar eso por el contrario lo que queremos escuchar es que nos digan vamos a celebrar estabas muerto y ahora has revivido yo no sé que clase de infancia hayamos tenido nosotros yo no sé que clase de padres o madres nosotros hayamos tenido que hogares de que hogares vendremos no lo sé es muy probable que nuestros hogares hayan sido disfuncionales es muy probable que nuestros hogares hayamos tenido sufrimientos y dolores que nuestros padres no hayan sido los mejores pero hicieron lo mejor dentro de sus dificultades porque porque te amaban y quiero decirte que finalmente nuestro padre de los cielos hace todo lo posible para que tú y yo nos acerquemos a él él nos mandará lecciones para que tú y yo lleguemos un momento y digamos ajá he entrado en sí ahora entiendo porque Cristo vino a morir en la cruz del calvario ahora entiendo lo que significa la sangre de Cristo nos lo pueden explicar de muchas maneras pero es solamente cuando estamos allí doblando nuestras rodillas cuando llega el problema a nuestra vida que nosotros nos damos cuenta de la clase de padre que tenemos en el cielo yo quisiera terminar en esta noche mis hermanos diciéndoles lo siguiente yo no sé qué clase de padre seamos nosotros pero tratemos de imitar a este padre que es un padre de amor que es un padre de misericordia tratemos de encontrar en este padre las fuerzas necesarias para entender que vuestros hijos no son de ustedes y no son finalmente de quién de Dios y el Señor se encargará de completar la educación no nosotros sino Dios y finalmente mis hermanos no nos olvidemos que siempre encontraremos de repente algún Judas que hará todo lo posible para cumplir sus propias metas en la vida y apartarse de Dios nuestra tarea mis hermanos no es llevarlos al cielo nuestra tarea es mostrarles cariño misericordia y amor nuestra tarea es que ellos entiendan que hay un lugar al que pueden regresar siempre y ese es el hogar es un lugar allí un pedacito de cielo aquí en la tierra yo no sé qué situaciones ustedes estén viviendo en estos momentos pero quisiera hacer un llamado a cada uno de ustedes en esta noche porque ahora quisiera que veamos lo siguiente la imagen de Dios que tengan vuestros hijos es la imagen que ustedes le muestran a vuestros hijos es lo que ustedes son la concepción de Dios que vuestros hijos tengan dependerá de quienes somos nosotros y a quien estamos representando a que clase de Dios estamos mostrando espero que meditemos en esta historia que este padre quizás con el dolor permitió que aprendan algunas lecciones sus hijos porque hay solamente lecciones que Dios nos puede enseñar yo quiero orar en esta noche por aquellas familias que están pasando por momentos difíciles porque es muy posible que haya alguien aquí en esta noche que está luchando con sus hijos que está batallando en su hogar porque se dan cuenta que ya no son más niños porque se dan cuenta que han crecido y quieren seguir su camino y ya no siguen el consejo del padre o la madre y nos causa un dolor yo quiero orar para que tú encuentres la fuerza para que tú encuentres esa esa esperanza que solamente Dios te va a dar para que encuentres la seguridad de saber de que finalmente Dios está al control de todo y cuando digo de todo eso incluye tus hijos ponte tú primero en las manos de Dios y deja que Dios haga ese milagro si ese es tu sentido allí donde tú estás yo quisiera hacer una oración yo no conozco de repente cuántas personas aquí están entregadas al Señor pero si quieres ser un padre bueno no perfecto bueno y quieres decirle Cristo necesito que tú entres en mi vida primero yo quisiera orar por ti allí donde tú estás amén voy a invitarte allí donde tú estás a que inclines tu rostro para hacer una oración Padre nuestro que estamos en estás en los cielos oh Dios te agradecemos en esta noche porque tú nos has traído acá de todos los lugares en los que nosotros podíamos estar esta noche decidimos venir aquí y Señor queremos ser padres buenos madres buenas no perfectas no perfectos pero buenos misericordiosos amorosos queremos acercarnos a ti oh Dios en principio a pedirte perdón por todos nuestros pecados en principio Dios queremos dejarte todas nuestras falencias para que tú puedas enmendar esto en nuestros corazones y trabajar en nosotros poco a poco queremos dejar una imagen a nuestros hijos de un Dios misericordioso justo recto pero perdonado queremos Señor poner en tus manos a nuestros hijos y a nuestro hogar porque quizás en estos momentos no sabemos qué más hacer con ellos o porque quizás somos ese hijo que se apartó de su hogar y que no se comunica con su padre o madre para que tú nos hables y nos muevas a misericordia y podamos darle una llamada a nuestro padre y a nuestra madre a decirle padre ahora entiendo todo lo que tú has hecho por mí cualquiera fuera el caso Dios queremos pedirte que tú nos olvides de nuestros traumas envía a tu santo espíritu para que esta iglesia siga creciendo para que esta iglesia sea un refugio para hogares para padres y para hijos para que aquí oh Dios todos aquellos que estamos dolidos y mortificados por el pecado podamos encontrar paz seguridad y confianza de saber que tenemos un padre en el cielo que está velando por nosotros bendice a tu iglesia bendice al pastor a los líderes de esta iglesia y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús Amén 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 Amén